Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alejandro de Viva Elástico Vamos a tocar, voy a tocar Yo te quiero más En acústicos, en la reacción Yo te quiero más Que a todo el resto Porque vos sos la maldad Sos la intuición y un grito sabio Un fenómeno tan raro Sos se besó en la frente Es mi única verdad Y te emparento más Con el espanto Sos el giro de las olas Que me endulza con la sal Y en esta maldita memoria Voy a guardarte un lugar Porque no voy a olvidarte más Jamás 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 Yo te quiero más Que a todo el resto Jamás 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 Porque yo te quiero más Yo te quiero más Yo te quiero más Yo te quiero más Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días